Y eres bonita gitana y lo sabes, que bien te queda el vestido de lunares Y no vengas tarde que me pongo grave, porque no quiero que lo nuestro acabe Y eres bonita gitana y lo sabes, que bien te queda el vestido de lunares Y no vengas tarde que me pongo grave, porque no quiero que lo nuestro acabe Tengo las pamparas, rotas y mi lámpara Si cantas de aquí bailarás, todos los gitanos gozarás Tengo las pamparas, pamparas, tengo las pamparas, pamparas, tengo las pamparas Oye yo tengo las pampas, chingamos y nos quedamos hasta las tantas Te vienes sola y te levantas, mueres por mí, yo muero por ti Sabes que esta noche estoy pa' ti, si tú estás pa' mí, yo estoy para ti Y una noche de locos que vamos a vivir, la luna fue testigo de lo que sufrí No quiero falsos amores, solamente a ti Eres bonita gitana y lo sabes, que bien te queda el vestido de lunares Y no vengas tarde que me pongo grave, porque no quiero que lo nuestro acabe Tienes bonita gitana y no sabes Que bien te queda el vestido de lunares No vengas tarde que me pongo grave Porque no quiero que lo nuestro acabe Tengo la pampara, flota así mi lámpara Si canta el flow king bailará Todos los gitanos gozan Tengo la pampara, pampara Tengo la pampara, pampara Tengo la pampara Hay los bebés valientes como el negocio De la celo tiene a su merced La tana pesa bien los billetes de 100 La marca guarda bien pa' mañana comer Y si vienen los feos Hay un tiroteo, no le tiembla el dedo Diosa del perreo, puesta pa'l jangueo Me gusta el raneo Yo tengo la lámpara pa' tu deseo Y alarma, párate quieta Que no tengo ni calma De esa canalla y estrelló mi alma Tiene rico bom que baila por reggaetón También por taranta con otra baby yankee Y al calderón Dice que le gusta y un rico guandango Sabor a camarón Saca en mamaguana Y el ronron Que tu gata romeando se aprendió Mi cara Llega un diamante, un roche Y se pasa toda la noche la red encendía Su victoria y no quiere nombrar su nombre En ticto se hace llamar la punitiva El sol Oye, oye Está la sota Y está los reyes Dímelo reyes Lo entendieron loquito Wapa Let's go Dímelo reyes Dímelo reyes Dímelo reyes Gracias.